hola mis dos cómo están el día de hoy estoy con mi compañerito y bueno ustedes dirán por qué palabras con andar aquí bueno es que chicas ustedes saben que a veces nosotros queremos arreglar y más que somos mamás y tenemos nuestros hijos sean grandes y pequeños siempre nos quita un poquito el tiempo cuando queremos arreglarnos bueno no siempre pero a veces si nos pasa a veces cuando por ejemplo salimos a veces yo a las justas me arreglo y no siempre salgo arreglada a veces porque a veces prefiero mi comodidad como que más natural me a veces me gusta andar pero cuando es un momento de que quiero arreglarme que sea un poquito este a veces tengo que andar con él así o a veces tengo que decirle a mi esposo que lo haga un rato o dejarlo un ratito ahí este bueno dejarlo en la cama un ratito o si no pues darle su tete o darle su chupón que ahorita menos mal que está agarrándolo y bueno este como les contaba en el blog pues no me agarra mucho chupón pero a veces el chupón este nos ayuda un poquito a nosotras y bueno pues chicas ya hice mis cejas porque al menos mis cejas tienen que estar bien así que eso fue lo que yo avance y me puse lo que es mi base este es lo que he aplicado incluso estoy sudando un poco por debajo de mis ojitos pueden ver ahí abajo y tengo unos lentes de contacto así que no es cosa fácil la verdad no quitarse con los hijos yo tengo que estar como una mecedora así de atrás para adelante o para los costados o tengo que hacer el pasito de del trampolín a cada rato créanme que a mí me pasa mucho eso y bueno vamos a hacer nuestro tutorial con andré vamos a ver ojalá que este niñito colabore a su madre para que se para que se arregle pues quiero arreglarme aunque sea sábado no voy a salir pero aunque sea hay que estar arregladitas no siempre pero de vez en cuando se puede este vamos a vamos a estar utilizando esta brochita de que como difuminar voy a agarrar una sobra marrón hoy día me toca darle una lavada a estas brochas y voy a utilizar una brocha con colores neutros estoy como que es asustada para no invocar ese niñito ahorita está durmiendo vamos a utilizar esta paleta de kylie y vamos a utilizar estos colores de acá vamos a hacer un maquillaje neutro y vamos a acomodarnos un poquito y con una mano tengo que estar a veces creo que yo no sé dónde saco fuerzas en el brazo pero la verdad que terminamos a veces con la con la con la columna un poquito que nos duele y nos mata un poquito vamos a utilizar este color y lo vamos a estar aplicando aquí en la cuenca para eso yo ya había aplicado mi base entonces ya mi base me ayuda a utilizarla como una base de sombra vamos a estar aplicando esta sombra aquí en el hueso en la cuenca al menos ahorita sasha está está dormidita porque como está con medicamento ahorita ella este los medicamentos la hace dormir y la tenemos que dejar que descanse como ahorita está un poquito con un poquito no está mal ya porque se tiene ahorita está con la defensa poquitos bajas por el azúcar que se le ha bajado pero éste está descansando así que ahorita estoy con un brazo que creo que voy a ser como hércules creo yo vamos bueno me llegó un mensaje justo ahorita ok bueno vamos a con nuestro siguiente color vamos a aplicarlo un poquito por acá andrés está que se sueña está que se ríe de chiquitín vamos a bajar un poquito la pantalla para la cámara para que ustedes puedan verlo también porque no tiene que saber tiene que vamos con el color más oscurito vamos a utilizar este que con la misma brocha un poquito de profundidad vamos a hacer como un look clásico que sea así como que aquí no sé cuál hacer entonces me hago este como el que el mil oficios vamos a aplicarlo aquí en la esquinita y aplicamos este otro por acá quiero agradecerles a ustedes chicas por los lindos comentarios que me han dejado en el vídeo anterior que les ha gustado este que haga los vídeos así hablándoles les voy a estar haciendo un poquito de looks para hay outfits para las mamis por ejemplo como yo una mami desespera neurótica este que a veces no tenemos ni tiempo para nada la justa tenemos para hacer nuestro nuestro peinado clásico que es el moño el peinado bilma bilma pica piedra hoy dios se siente como se limité por la leche que a veces no le digiere tan rápido a ver un descanso vamos a cantar yo le iba a cantar pero no en la dejo hay no dejé de chiquito vamos vamos a sacar más puchas de raso o por dios me vomito gracias hijo leches y está agotado ya ya pasó y el paso a ver chiquitintín chiquitintín dice mamá sácame esa cosa siempre me hace ese eso me hace cada vez que le pongo chupón no le gusta dice mamá sácame esa cosita por favor miren el remolino que tiene andré dicen que cuando tienen remolino así es porque van a ser súper traviesos verdad no sé si será cierto pero hay dios de que me ok vamos a utilizar nuestro dedito mágico y vamos a utilizar una sombra que sea satinada como la que tenemos acá hay una satinada solamente que una si se me quebró o por dios hijo la verdad que este niño lo que le gusta es andar así así le gusta andar que le sostenga la cabeza y le gusta andar así y le gusta que lo hagan así la verdad que los niños no tiene paciencia creo que este es el ejemplo de los niños igualito como es el igualito igualito son nuestros esposos que no nos tienen paciencia cuando nos vamos a maquillar no nos tienen paciencia creo que eso nos pasa mucho con nuestros esposos bueno chicas ya que tenemos esto vamos a agarrar ahora una sombrita vamos a aprovechar que andré está que mira las luces que tengo acá vamos a agarrar otra brochita y vamos a aplicar una sombra oscura aquí debajo para que nuestros ojos se vean más grandes y si tratando de difuminarlo el color para que no batallar mucho con este maquillaje sino que media hora un ojo me llevaré el otro ojo aunque no estoy haciendo mucho corte para que ustedes vean cuánto me tardo por más que llaman que sea un ojo pero vamos aquí a ver lo trojo y lo trojo aprovechar vamos a aprovechar vamos a aprovechar que entra y no dice nada ay dios ya a ver más o menos ahora no sé si hacemos delineado eso va a ser un súper reto vamos a delinear eso va a ser nuestro reto hijo así que por favor colabora ya ya papayito ya 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 mamá dice tú sigue adelante mamá con con tu trabajo yo te apoyo si mi vida gracias bueno vamos con la brocha voy a agarrar el el lápiz de delineador que es de sigma es el que voy a estar utilizando para este maquillaje para mí es algo es un reto súper reto no lo voy a mover andre por favor no te no te no te invoques no te muevas vamos a hacer un delineado es un super reto para mí hacer esto oh por dios oh andre que bueno eres hijo te estás dejando ay no sé si me está saliendo bien ese delineado pero de lejos todo está bonito bueno nuestros hijos no son excusas para para no estar arreglada ni nada como va un ojo el delineado lo he hecho sencillo pero quiero hacer el rabito más jaladito así que me voy a acomodar un poquito más hacia adelante para poder hacer el delineado a ver vamos vamos con el otro ok hoy día sábado mis hijas han tenido escuela han tenido un poco de escuela y luego han tenido autuación tuve que ir mis papás fueron con nosotros mi papá siempre van cuando mis hijas actúan siempre asisten ay no sé si delineado me salió medio raro chicas no van a tener que comprender ya si no le hagan caso si es que un delineado me salió medio raro pero tendrán que comprender la situación un poquito de salivita mentira chicas no he hecho nada no van a pensar que le he echado algo pero alguna vez les ha pasado eso alguna vez les ha pasado eso chicas que han hecho ay dios voy a acomodar esto bueno chicas ya dejaré así mi delineado pues ya si Andrés se duerme se duerme bien ya lo hago ok vamos a agarrar un lápiz negro miren como está chiquito así le gusta estar así vamos a agarrar ahora un lápiz negro y vamos a este re táctil estoy con un brazo que me duele vamos a pintar la parte de arriba para que se vea más negrita y hacemos esto ahora en la parte de abajo si es que gustan ustedes pueden pintarlo o lo pueden este por ejemplo nosotros que somos mamás te recomiendo que no te deline si es que estás apurada o si tienes un poquitito de tiempo aunque sea píntate así como yo lo estoy haciendo para que ustedes vean demostrarles también que no hay excusa para vernos guapas vamos a agarrar un poquito el lápiz blanco para que nuestro ojo se vea más grande y no se vea nuestro cansancio por ahí ok hasta que se ríe con qué te estaría chiquitín con la novia no con la novia ok vamos ahora con ya no vamos a utilizar la ya no vamos a utilizar eso este ahora vamos con el iluminador lo voy a poner al último chicas así que me disculpen que por rato me agacho porque el peso también del bebé es lo que me hace así y bueno este vamos ahora a agarrar la máscara de pestañas vamos a aprovechar también en aplicarle este acá abajo si Sachita ahorita estuviera despierta créanme que Sacha estuviera ahorita acá mami mami pinta ella estuviera aquí también así que esto lo que están viendo ahorita no es nada porque si estuviera Sachita ahorita acá estaría también ahorita que no me dejaría hacer nada pero este como ahorita está descansando pues aprovecho a veces tener hijito pequeñito es difícil no es nada fácil ok aplicamos acá pero estoy pensando hacer un video con con Amy con Tisha y con Sasha pero hacerlo por separado primero maquillarme por Sasha con Sasha pintarme con Tisha y luego con él para hacerlo parejo para las tres bueno ahora un método que yo hago cuando yo estoy apurada y como que tengo las manos así atareadas como ahorita mismo que tengo este chiquitín ya va por su tercer sueño que se levanta y se duerme no tú eres un auroro ya bueno ahora vamos a poner las pestañas pero lo que yo hago a veces para pegarlo así como que más rápido es poner el pegamento primero y luego la pestaña ok como es eso pues hago primero como si estuviera haciendo un delineado y aplico las pestañas ok vamos a utilizar unas pestañas que sean dramaticonas porque si quiero estar con unas pestañitas el día de hoy aunque no voy a salir pero no importa no importa hijo no importa no vamos a salir pero menos hay que estar guapas guapas ok vamos a poner una pestaña todos lo hacemos cantando cuando estamos con los hijos andrea 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 no se ni que hacer bueno vamos a buscar unas pestañas así que vamos a buscar otras vamos a quitarnos el micrófono y vamos bueno chicas aquí tenemos la pestañita esta es de Huda Beauty y es la Fara esta es una de mis pestañas favoritas y vamos a poner el pegamento y se está transformando ahí está andrea uy mire como se pone mire como se hace dice no mamá uy dios dios mio dice que pasa hijito yo prácticamente casi todo el día ando con él con Sasha que son los más pequeños son más pegados a uno porque mi tisha pues ya están ya como que soltando a la mami no 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 ok vamos a poner el pegamento vamos a ver si Andre me deja y vamos a poner el pegamento aquí pero para si tengan cuidado como aplicarlo no van a aplicar tampoco demasiado pero lo que sí hago es esto para hacerlo más rápido lo pongo como una pequeña tirita en las pestañas tampoco en las pestañas precisamente no sino que un tantito arriba ponemos la pestaña para eso vamos a utilizar nuestra manito y hacemos esto ok ahí ahí está ven que si se puede poner la pestaña con una sola mano y con un bebé en brazo ahí está la pestaña ven que bonita se ve uy dios mío ya se levantó de nuevo mira mira mi mamá es una loca antes yo vi una persona y ahora veo otra como es eso mami es la magia hijo si mamá ok vamos a poner este otro lo bueno de este pegamento es que es negro ya mi amor ya 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 espérenme que acomode ya a ella le gusta que lo estén haciendo así lo estén meciendo ¿no hija? yo soy la mami mecedora ok ya está la pestaña vamos a esperar que si ustedes vieron lo que ha pasado se me ha roto la pestaña Andrés no tengo silencio por esa pestaña lo bueno es que tengo tengo más ya que esta marca pues de juda me envió varias así que vamos a poner ahora esto ok luego cuando hacemos esto lo que podemos hacer es agarrar nuevamente nuestro delineador y lo pasamos de encima si es que en el caso por ejemplo tengan la necesidad de retocar un poquito acá lo que hago es darle unas aplastaditas de esta manera me va a ayudar a que mi pestaña quede bien puesta pueden ver ya tenemos listo que que vamos a ver continuamos ya que se durmió nuevamente Andrés contigo no estoy hablando Juan este suena mi video vamos a poner siempre tengo tiempo para ti vamos a agarrar este siempre tengo tiempo para ti no sabes así vamos a agarrar este producto aquí abajo lo ponemos en el centro y mientras eso vamos a aplicar rubor tengo este de bisú que es el tono toronja y vamos a agarrar una brochita que sea suelta y vamos a aplicarlo aquí ahorita vamos a hacer también el contorno solamente aplique la base de bisú que es el 08 con el primer eso lo hice al principio pero si es que ustedes tienen tiempito de hacerlo como yo por ejemplo hacerse las cejas y la base ya luego después hacen los ojos yo pienso que si van a tener tiempo ok ahora vamos a dejarlo un ratito y vamos a agarrar una paleta que tenga para hacer lo que es este el contorno para esto vamos a pedirle permiso a Andrea a ver si me deja bueno si es que gustan pueden hacer contorno porque a veces no utilizo contorno y solamente aplico un poquito de rubor naranja que es el que tengo y solamente así lo dejo muchas veces hago eso para hacerlo como que un look mucho más como que natural o más suave lo hago de esa manera así que bueno ahora vamos a agarrar ahora otra brocha y vamos a a utilizar espérenme que voy a acomodar Andrea y vamos a utilizar una brochita como esta de Ducolor y vamos a aplicar iluminador podemos agarrar esta misma brocha para sacar este producto aquí debajo de los ojos acá lo soltamos y ya está ahora vamos a agarrar el iluminador si es que encuentras el parecer contorno lo haces pero yo no sé si lo haga de esa verdad creo que así está bien creo tiene eso bien vamos a agarrar el de la splash este iluminador este y vamos a agarrar dos colores lo voy a utilizar el más doradito y después el más blanco así ¿qué tienes Juan? ¿qué es mi bebito ahí? está ayudando su madre ¿me ayudando? y más tarde me dale mi brazo si si el brazo pues creo que a todas no dale los brazos cuando cargamos nuestros hijos ok ahora sí ahora vamos a agarrar una brocha pequeña y nos vamos a pintar aquí el tabique de la nariz yo le hago así para darle un poquito de luz ahí así agarramos el más claro y también vamos a agarrar el iluminador para aplicarlo aquí en el lagrimal para ponerle luz ok vamos a agarrar el más clarito y le aplicamos acá lo bueno que Ander está hasta que duerme ahorita pues aprovecho vamos a aplicar acá también y si pueden buscan su su este contorno que creo que lo tengo por acá solamente que no sé quién lo ha agarrado en fin bueno vamos a buscarlo lo voy a buscar ahorita por otro lado porque realmente que no sé quién lo ha movido así que vamos a en busca de cómo utilizar este bronceador que lo voy a aplicar más abajito acá tiene como los piecitos como esto lo voy a aplicar así para no aplicar este contorno ok ahora vamos con el labial el que voy a utilizar es uno bien suave el que siempre me gusta este de Lour este es como que es uno sencillito ahí está ahora le vamos a poner un poquito de brillo este de acá a ver espérame que te va a acomodar ya vamos a poner un poquito de brillo a ver si me ve ahí está vamos a ponerle estos brillos que son como unas chispitas bien bonitas se ve bien brilloso esto lo voy a aplicar acá encima del iluminador que apliqué y lo vamos a jalar un poquito acá en la parte de adentro como no lo quiero aplicar así en el cat crease entonces lo aplico para adentro creo que esta maquillaje está bonita no lo veo mal a pesar que estoy con Andrea acá igualito me he dejado trabajar y bueno ahora vamos a retocar un poco lo que es el delineado ahora se ha quedado dormido vamos a retocar aquí un poquitito la tirita del delineado ok ahora creo que eso sería todo no sé ustedes pero ya lo veo bien aunque se pueden poner un poquito de un poquito más de máscara de pestañas para que los ojos se vean más grande todavía vamos a ponerlo así aunque veo no veo no veo tan lejos pero más o menos me guío un poquito con este espejito que tengo acá que aplicamos bastante máscara para que los ojos se vean grandes y bueno ya si ustedes gustan pueden hacerse un peinado pero yo normalmente siempre cuando salgo me hago mi moño nada más porque o a veces me hago trencitas pero eso sería todo y bueno ahora si ustedes quieren más iluminador le pueden poner más iluminador también ahí tengo que blanquear los ojos antes ok y bueno así es como resultó el maquillaje aunque si gustan pueden ponerse un poco de de gloss en los labios pero yo veo este labial como que más bonito así como está es un labial bien natural aunque siento que le falta retocar un poco vamos a aplicarlo un poco más ok acá y poco arriba también acá pero estoy utilizando bastante este labial uy ya se le está mal hecho y bueno pues chicas así es como quedó mi maquillaje y bueno espero que bueno chicas así es como quedó el maquillaje no retoqué más el delineado no sé no se ve tan no se ve tan chueco pero ahí está porque este delineado este ojo de aquí se me ve medio raro pero yo pienso que no quedó tan mal el maquillaje aunque como les digo ya había avanzado con la base nada más la base no le puse corrector porque ya le había puesto como vieron ustedes le puse polvo suelto es el 117 de YC Collection es un polvo suelto pero que tiene un poquito de de color y este utilice solamente rubor y le puse un poco de bronceador en la parte de acá como para que se vea como que la piel un poquito doradita nada más y el labial pues utilice este color pero pueden utilizar también un rojo también vamos a probar un rojo a ver qué tal ya le pongo solamente unos clips chiquitos para que lo vean y bueno eso sería todo chicas espero que les haya gustado en compañía de André ya se volvió a dormir ahí está ya se volvió a dormir y bueno ya nos vemos hasta la próxima bueno no se olviden de regalarnos un dedito arriba y suscribirse también al canal así que chicas luego nos dejan aquí en comentarios pues qué video quieren que que hagamos y bueno chicas nos vemos hasta el próximo video André se despide bye bye y bueno chicas nos vemos cuídense mucho y espero que les haya gustado este video aunque la verdad sí creo que fue un poquito largo pero en fin vale la pena así que nos vemos bye bye